¡Hola! Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Leancely y le doy la bienvenida a mi canal, mi cabello Leancely. En este día estaremos preparando algo súper sencillo, solo tres ingredientes, que es lo más que me gusta, que son pocos ingredientes. Y súper nutritivo, ayuda contra la caída, nutre el cuero cabelludo, fortalece el cabello, le da brillo, suavidad, lo deja precioso, lo puede utilizar antes de lavarse el cabello. No es para dormir, por supuesto, casi nada de lo que hacemos aquí es para dormir, contenerlo en su cuero cabelludo y cabello por aproximadamente de 30 a 45 minutos. Si desea, escuche bien, si desea dejarlo por más tiempo en su cabello, no hay problema, lo puede hacer, pero lo mínimo es 45 minutos. Lo mínimo que lo haga es una vez a la semana, si lo puede hacer más, maravilloso. Si no, por lo menos una vez en semana es lo necesario. Así que mis amores, espero que les guste y lo realice conmigo. Si usted lo ha hecho antes, déjeme saber cómo le fue, si le gustó, si no le gustó, si le funcionó y todas esas cosas maravillosas. Saludos desde aquí para el mundo. Suscríbase y puede visitar mis otras páginas como Facebook, mi cabello Leancely e Instagram, Leancely. Por allá los espero. Muchísimas gracias. Comencemos con la receta, la preparación y hablemos de los ingredientes y cómo podemos cambiar uno o podemos añadir otro. Así que no se vaya y tampoco haga clic, clic, clic para adelantar el video. Véalo con calma y si no comprendió, vuelva y vea el video para que así pueda realizar esta receta con calma, le salga todo bien y les deseo el mejor de los éxitos. Así que comencemos con esto. Ok, mis amores, aquí estamos con los ingredientes. Como dije, es bien sencillo. Lo único que tenemos que pasar un poquito de trabajo es con la sábila, el alo, ¿verdad? Es súper fácil de hacer, pero necesitamos una licuadora eléctrica y un colador o un pañito blanco para filtrar. Eso es todo. Ahora, vamos a tener los ingredientes principales. Como dije antes, no necesita nada más. Una penca de sábila completamente limpia después que la haya puesto en agua durante 24 horas para que filtre todo el yodo que para nosotros los seres humanos es tóxico. Ok. Una penca de sábila. No tiene que ser exageradamente grande. Median ice, ok. Una penca de sábila. La pulpa. El cristal. Eso es todo lo que necesita. Vitamina E en aceite de las capsulitas de vitamina E. Puede utilizar dos, tres, para añadir esas gotitas a su mezcla. Ok. Y cinco, no, perdón. Estos son cuatro. Cuatro onzas de aceite de coco orgánico porque está blanco y cremoso, porque está haciendo frío, está bajando la temperatura. El aceite de coco natural orgánico se solidifica cuando está frío, pero si no estuviera caliente o lo caliento unos segunditos a baño María en la estufa o lo pongo cerca de la estufa, se vuelve completamente clear, completamente transparente y es igual que todos los otros aceites de coco. Así que nada que ver. Es igual. Es aceite de coco orgánico virgen. El cristal de la sábila, la pulpa, vitamina E, aceite y aceite de coco orgánico natural virgen. Esto lo vamos a poner todito en la licuadora eléctrica y después vamos a filtrarla así que no se vaya. Vuelvo y repito los ingredientes para que no se nos olvide. Una penca de sábila y cristal, la pulpa de la misma, unas gotas de vitamina E y cuatro a cinco onzas de aceite de coco orgánico virgen puro. Lo mejor que usted pueda conseguir, ¿ok? Y que esté bajo su presupuesto que es lo importante. Esto es divino. Ok, mis amores, aquí como pueden ver tengo mi licuadora pequeña, las vitaminas E, el aceite de coco, aquí está, y la sábila. Así que vamos a añadirla a nuestra licuadorita. Listo. El aceite de coco, que está, que no quiere salir. Bueno, vamos a añadirle las gotitas de vitamina E. Ok, listo. Y entonces el aceite de coco, voy a moverlo a ver si así le da con salir. Ahora está saliendo. Bueno, vamos a añadirle las gotitas de vitamina E. Aseguramos bien. Ahora sí, después de esto filtramos y listo. Así que regreso con ustedes en cuestión de fracciones de segundos. Ok, mis amores, aquí estamos listos. Tengo mi licuador. Él está limpio, aunque se ve broncito, pero está completamente limpio y seco, que es importante. Aquí tengo la sábila y el aceite de coco con la vitamina E, eso se va a ir mezclando y sacando. Ok, listo. Así, filtro. Por dos ocasiones. Por dos ocasiones, filtro. Para que quede todo líquido. Miren qué bonito va quedando, completamente calaro. Listo. Listo. La sábila nos ayuda también a el crecimiento del cabello. Lo ayuda, lo fortalece, le da brillo, suavidad. Bueno, todos los tres ingredientes que contiene este suero o este aceite de sábila es para nutrir el cabello de una manera tremenda. Se puede aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas del cabello, dejarlo por 45 minutos lo mínimo. Esto no es para dormir, no es necesario, porque si lo aplica por lo menos 45 minutos, lo menos una o dos veces en semana. Si no tiene el tiempo durante la semana para aplicarlo varias veces, lo puede aplicar una vez por semana. Y entonces déjelo actuar por lo menos una hora y media, porque ya que no ha condicionado el cabello durante toda la semana, déjelo actuar. Por lo menos de esos 45 minutos a una hora y media. Si lo quiere dejar por más tiempo en el cabello, lo puede hacer. Si se quiere poner un gorro plástico, lo puede hacer. Es súper fácil, súper sencillo. Como vio, la preparación es súper simple. Y nutre el cabello de una manera fenomenal. Lo puede utilizar toda la familia, hombres, mujeres, niños, hasta personas de edad avanzada. Esto ayuda contra la caída y promueve el crecimiento. Así que yo voy a terminar de filtrar mi aceitito divino y regreso con ustedes para hablar sobre el tema de los ingredientes y cómo lo vamos a hacer. Si lo podemos mezclar con algo o si le podemos añadir alguna otra cosa. Si lo podemos hacer con otro aceite. Volvemos en unos segundos. No se vaya. Ok, mis amores, listo nuestro aceite de sábila, coco y vitamina E. Está fenomenal. Huele riquísimo porque el aceite de coco, su aroma es fuerte. Así que no huele mal, no huele a lo verano, huele a sábila. Está súper nice. Y como dije anteriormente, esto no es para dormir. Esto es un tratamiento para nutrir y suavizar, darle brillo al cabello. Lo puede aplicar desde el cuero cabelludo hasta la raíz o de mitad del cabello a puntas. Si así usted lo desea, lo puede mezclar con su mascarilla intensiva acondicionador profundo, que es como se le llama comúnmente, una mascarilla hidratante para el cabello. También lo puede utilizar, como dije, con ese acondicionador. Lo puede hacer o realizar o elaborar con otro aceite, si así lo desea, como aceite de oliva. Lo puede hacer con aceite de romero. Con otros aceites se puede realizar. No hay problema con eso, siempre y cuando usted no sea alérgico a ninguno de los ingredientes, que es lo importante. Maravilloso. Pura proteína para nuestro cabello. Una vez a la semana es suficiente acondicionarse el cabello. Es importante, especialmente si usted utiliza químicos como alisado, color permanente para rizos. Es importante acondicionarse el cabello porque esos químicos lo que hacen es que cambian la textura del cabello o le añaden al cabello. Eso lo que hace es que quita todo brillo natural, todo aceite natural de la hebra del cabello. Así que tenemos que acondicionarnos el cabello semanalmente. Eso es súper importantísimo. Así que mis amores, con eso yo los voy a dejar. Recuerden que es un aceite vitaminado, contiene vitamina E. La sábila es una planta maravillosa, súper nutritiva, súper buena tanto para la piel como para el cabello. Es maravillosa. Y pues cierto, el aceite de coco no se queda nada de atrás. Desde la piel, también el cabello es maravilloso. Nutre suaviza y da brillo al cabello. Y todos los ingredientes ayudan a fortalecer el cuero cabelludo para todo aquel que tenga veneno y lo quiera destilar aquí. ¿Por qué no tengo mi cabello hasta la cintura? Primero, soy cosmetóloga de profesión. Así que eso es de que de vez en cuando, mire, y a mí no me da miedo cortarme el cabello. Gracias a esto que realizamos aquí, estos productos naturales que realizamos aquí, es que no estoy calva. Tengo cabello, mi cabello continúa creciendo, se ve saludable, se ve bonito. Así que no voy a parar de gracias a Dios en la naturaleza por estas cosas tan maravillosas que me ayudan a conservar mi cabello. Otra cosa que también es, si tengo alguna condición, pregunte antes de juzgar, ¿ok? No es que yo haga o realice productos aquí y no los utilice. Primero yo los utilizo en mí y luego los recomiendo a ustedes y esto es maravilloso. Así que, mis amores, con eso yo los voy a dejar. Sonría, así el día esté nublado. Brille como un sol con luz propia. Sea valiente, esfuerce, se estudie, trabaje y luche por salir hacia adelante. No permita que nada ni nadie lo humille, ni lo hagan sentir mal, ni le hagan bullying, ni usted haga bullying a nadie tampoco. Sonría, siga hacia adelante. Dios los bendiga. Saludos desde mi corazón para el mundo. Los espero en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye, mis amores. Saludos desde mi corazón. Gracias.